Torneo Sub-21 de voleibol se disputará el próximo sábado en el Coliseo del Barrio Palmira. Para mí significa la apertura de muchas puertas porque significa que puedo participar en algunas competencias fuera de aquí de la ciudad y también algunas oportunidades más. Diferentes clubes de la ciudad participarán en este evento que por primera vez se hace en esta categoría en el Puerto Petrolero. Estamos preparándonos para poder participar el día sábado 4 de diciembre en el Torneo Sub-21 en el Barrio Palmira, iniciando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos muy preparados, estamos contentos para dar todo lo de nosotros y sacar todo nuestro potencial a la luz por medio de este torneo. Por el momento hay seis equipos masculinos y cinco femeninos. Uno de los clubes que participará es Master Volley. Acostumbrarme a esto, tener buena salud, tener compañeros, tener disciplina ante todo. Me gusta estar acá, me gusta seguir aprendiendo por medio del deporte. Que con esfuerzo se pueden lograr muchas cosas. Con esfuerzo y tiempo, dedicación y con muchas ganas de hacer las cosas se pueden lograr todo. El campeonato se jugará durante el fin de semana en dos horarios.